...nuestro país, esto en el marco de esta séptima reunión intergubernamental de alto nivel entre Venezuela y Rusia. Todo esto forma parte de los preparativos de la visita del primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, a nuestro país, prevista para el día de mañana, donde se van a suscribir importantes acuerdos. Uno de ellos tiene que ver con la conformación de una empresa mixta en el área petrolera. Rusia y Venezuela van a unir esfuerzos para explorar y explotar petróleo en el bloque junín número 6 de la faja petrolífera del Orinoco. En principio, la capacidad total de esta empresa va a ser de 450.000 barriles de petróleo. Sin embargo, se estima que la producción temprana se va a iniciar con 50.000 barriles de petróleo. Recordemos que Venezuela forma parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y Rusia es el segundo país más importante en la producción de crudo. Ambos países están uniendo esfuerzos para regularizar lo que tiene que ver con los precios del petróleo en el mundo. Igualmente, se habla de lo que tiene que ver con la independencia financiera a través de la creación de un banco binacional. Este banco binacional va a estar dirigido, orientado principalmente, al financiamiento de los proyectos conjuntos. Mientras se daba la reunión entre el presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el viceprimer ministro Igor Sachin, las delegaciones de Venezuela y Rusia en el Salón de Consejo de Ministros repasaban lo concerniente a otros importantes acuerdos que van a ser suscritos en el día de mañana. En el área social se habla de la fabricación de medicamentos y vacunas. Igualmente, está previsto la firma de un convenio para la validación de títulos y diplomas universitarios, así como la creación en Venezuela de un centro binacional cultural donde estaría funcionando igualmente una escuela de idiomas. Por otra parte, Rusia va a jugar un papel fundamental en lo que tiene que ver con la instalación en Venezuela de un centro nacional para la prevención de desastres. El presidente Hugo Chávez ya ha anunciado en el día de hoy la aprobación de recursos por el orden de los 200 millones de bolívares para iniciar este proyecto. Igualmente, en el día de hoy arribó a Venezuela un hidroavión ruso que está precisamente de fabricación rusa y está destinado a la mitigación de incendios forestales. El presidente Hugo Chávez también anunciaba en este Consejo de Ministros la evaluación para la compra de alguna de estas aeronaves. Por otra parte, les podemos comentar que en el área de la agricultura, el vicepresidente ejecutivo de la República señalaba en el día de ayer que se va a hablar principalmente de lo que tiene que ver con fertilizantes, agroquímicos y la transferencia tecnológica. El presidente Chávez en el Consejo de Ministros también anunciaba la producción de cacao y café de alta calidad para la exportación a Rusia. En el área industrial se prevé la importación de vehículos, pero más allá de esto, la instalación en Venezuela como parte de esta transferencia tecnológica de una planta de ensamblaje aquí en nuestro país. Y por otra parte, se hablan también de importantes acuerdos que tienen que ver con telecomunicaciones y energía atómica. Estos son parte de los acuerdos que van a ser suscritos en el día de mañana por ambos gobiernos, en lo que el presidente Hugo Chávez ha denominado la ecuación de la integración perfecta. Con esta información, regresemos al estudio de la anteciera. Muchísimas gracias.